Hola, bienvenido. Esta es la unidad 1. Aquí trataremos el concepto de tecnología educativa. Para tener una noción clara de lo que significa tecnología educativa, utilizaremos la cartografía conceptual. La cartografía conceptual utiliza ejes que nos describen una parte del concepto que tratamos. Estos ejes son, nocional, categorial, caracterización, subdivisión, diferenciación, vinculación y ejemplificación. En esta unidad podrás encontrar información, realizar actividades, hacer autovaluaciones y muchos recursos que favorecerán tu aprendizaje. Adelante. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!